El otoño es la época de una concecha muy especial para Tierra Santa, la de la oliva. Es el momento en el que cambian de color, pasando del verde claro al negro, al morado y al verde oscuro. Y precisamente en Jerusalén, en el monte conocido como de los olivos, en el convento y en los jardines de las monjas benedictinas, nos encontramos con algunos campesinos solidarios, llenos de historias de amistad y diálogo interreligioso. Para mí personalmente este es un lugar muy significativo porque aquí básicamente comencé mi amistad, mi relación a través del diálogo interreligioso. Aquí había una madre superiora que hablaba hebreo y yo quería que mis alumnos que estudiaban cristianismo tuvieran una experiencia. Soy judía y enseño cristianismo, pero siempre he dicho que no basta con que enseñe cristianismo. Tienen que encontrarse con un cristiano. Para nosotras recibir esta ayuda ha sido una bendición en los niveles. El primero muy concreto se refiere a las labores de recogida porque este año debido a la guerra ha faltado la colaboración de los voluntarios franceses o italianos y de los numerosos peregrinos que suelen venir a nosotros en octubre y noviembre. Y la otra bendición es que esta dificultad en realidad ha estimulado los encuentros y ha hecho crecer las amistades. Así que es un bien muy apreciado que los israelíes vengan a ayudarnos gracias a nuestra amiga Yiska. Ya durante la pandemia del COVID una de las hermanas me había pedido que viniera también con mi marido para ayudar porque no había voluntarios. Le pregunté ¿Quieres a alguien más que mi familia? Así que traje a mi familia, pero les pedí a mis amigos que también vinieran. Y se convirtió en un proyecto porque muchos otros judíos vinieron a este lugar felices de ayudar a las hermanas. Este año las hermanas han pedido ayuda por tercera vez y muchas nos regresamos de buena gana. En el Monte de los Olivos se encuentra también el cementerio más antiguo e importante del judaísmo. Los bisabuelos de Yiska están enterrados allí y una vez durante las fiestas judías en memoria de los muertos que coinciden con el periodo de recolección de la aceituna, Amad vio a Yiska desde lejos rezando sobre su tumba. Así descubrió que estaba muy unida a la de sus seres queridos. Ese día recibí un correo electrónico de las hermanas que decía Amad te vio y comprendió que tus bisabuelos están enterrados allí y reza por ellos. Hoy es el día de los difuntos para nosotros también. Añadimos a tu bisabuelo y bisabuela a la oración de las almas de todos los difuntos. Así que un musulmán que trabaja para unas religiosas cristianas reza por los difuntos y reza por las almas de mis antepasados judíos. Tras la conmoción de estos acontecimientos que como las olivas han pasado por un proceso de transformación ante el misterio de la historia humana surge también la pregunta ¿Dónde van a parar aquí las aceitunas una vez recolectadas? Sor Marí cuenta que los monjes cistercienses vienen para llevarlas al convento, las seleccionan y luego las transforman en aceite de la mejor calidad que luego se vende en las tiendas del monasterio. Nuestro aceite es el mejor porque proviene del Monte de los Olivos y tiene una excelente reputación y nuestros peregrinos vienen a menudo a buscarlo. También lo ponemos al servicio de la mesa de nuestra pensión y de nuestro monasterio. Entonces el